El pasado 23 de julio se hizo oficial el regreso de la máxima categoría del automovilismo para el año 2015 a nuestro país después de 23 años de ausencia. El gran premio se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que tendrá unas modificaciones profundas para mejorar el espectáculo. Las fechas tentativas se darán a conocer próximamente y en septiembre se podría tener la definitiva. El presidente del grupo CIE señaló que el Autódromo Hermanos Rodríguez tendrá la tecnología más avanzada para lograr las condiciones óptimas en las carreras. El jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reiteró que la Fórmula 1 en la Ciudad de México es ya una realidad. Estimó que se esperan 180 mil personas para el primer gran premio de México que durará tres días. Para MBM Deportes, Jair Toledo.